Música De buena gana y yo bien quisiera Que esta mujer fuera para mí Música Con mucho gusto la recibiera Música Si entre mis brazos viniera a dormir Música Cuanto me gusta esa chaparrita Música Si ella quisiera la hiciera feliz Música Y es para ti mi chula Música Ando borracho de sentimientos Música Nadie en el mundo lo sabe por qué Música Solo mi Dios sabe lo que siento Música Lo que he sufrido por esa mujer Música Pero hija amigo no se entristezca Música No se apasionen mucho con ella Música Antes si puede Busque un nuevo amor Música 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 Música